¡Hola, hola BD Nation! Portugal, Paraguay, Lima, Perú, Colombia, Colombia, más Colombia, Ecuador, Filipinas, Venezuela, Alemania en la casa, increíble, México, Honduras, básicamente desde todos lados del mundo, increíble. Tailandia. Estoy sumamente emocionado por todos de que puedan ver que toda la BD Nation, la Nación by Design. Veo aquí a nuestros presidentes, veo aquí a nuestros coronas. Como siempre, cada noche de lunes a las 7 p.m. del pacífico. Si necesitan traducción, recuerden que pondré clic en la sección inferior de la pantalla para elegir tu idioma. Y estamos creciendo. Recuerda que estamos creciendo. Ahora tenemos diferentes idiomas. Estamos creciendo globalmente. Básicamente, cada par de meses estamos creciendo. Así que vamos a comenzar con Mind Movers, damas y caballeros. Vamos a comenzar con esto porque estoy sumamente emocionado por compartir con ustedes las actualizaciones. Y vamos a ir directamente a nuestro entrenamiento. Ahora, veo que hay mucha gente que está utilizando ropa de BD Nation. Es increíble, ¿verdad? Wow, increíble, increíble. Pero bien, vamos a avanzar con las actualizaciones. En las noticias, damas y caballeros, Business for Home, un artículo acaba de salir para la BD Vacation, las vacaciones de sueño. Comparte esto con tus amigos, con tu familia, con tus prospectos, para que sepan que tu compañía BD Nation está en las noticias para viajes grupales de élite. Como dije, es una experiencia más allá de los viajes. Todo el mundo viaja, pero con BD Dream Vacations, con vacaciones de sueño by design, es una experiencia. Puedes experimentar al país al que vas a viajar de esta manera. Así que si no lo han hecho, por supuesto, recuerden, todos asegúrense de descargar la versión más reciente del video 1.05. Lo que yo hago naturalmente, por supuesto, es que cada vez que hago una presentación, voy a unitebydesign.com, descargo la presentación y después, por supuesto, sé que siempre tengo la información más reciente. Sé que otras versiones, tal vez con algunos errores o algunas cosas, así que asegúrate de descargar la versión más reciente para evitar eso. Y que tenerlo en tu versión igualmente. Así que actualizaciones, damas y caballeros, ahora mismo, ahora mismo tenemos nuevos códigos prepago. Tenemos un código prepago de 500 dólares. Lo puedes utilizar. Hay gente que me ha pedido esto, así que ahora tiene la posibilidad. Así que ve y utiliza esos códigos prepago. Fantástico, fantástico. SMA, los VPS Charting, para todos aquellos que amen nuestra tendencia digital, la tendencia digital de Forex, de Educación Forex, cuando ustedes accedan a su back office o su oficina virtual en la sección de Mis Productos y den clic en SMA, tenemos algunas recomendaciones si es que estás buscando por VPS. Si estás buscando por VPS, un servidor virtual privado, esta manera te da una posibilidad, no sé, creo que es el 99%, me parece, donde básicamente tienes este tema, como una computadora en la nube, porque cuando operas algún tipo de, no lo sé, con el tema de nuestros productos de automatización, quieres asegurarte de que tu computadora esté en línea. Así que para nuestros estudiantes de SMA, este es un increíble producto. A un increíble precio, por supuesto. Y queremos asegurarnos de que tengas ese porcentaje para poder tenerlo. Así que si no están utilizando este producto, realmente recuerden que este pequeña VB que tienes es increíble. Por ejemplo, si no sé, si llegas con un VPS pequeño, este tienes extra de VB. Dicas, ¿3 de VB? Eso no es mucho, pero piénsalo. En nuestro plan de compensación, recuerda, la persona promedio, el mínimo para mantenerse activo al comercio, al principio, es de cuánto. Me parece que 30 VB, por supuesto. Así que si uno de tus, no lo sé, embajadores de marca, tiene VPS, este paquete pequeño, de 3 VB, entonces, ¿cuántos serían? ¿Cuánto VB tendrías? Tendrías 33 de VB, ¿verdad? Así que ese 3 de extra de VB es el equivalente para el 10%. ¿Entiendes? Básicamente es el 10% de ese 30 que es necesario. Así que si no ves este 3 de VB y le pides a tus líderes, le pides a tus líderes, por ejemplo, le pides a los emprendedores, ¿qué te gustaría incrementar, para incrementar tu, ¿a quién le gustaría incrementarnos a su ganancia de 10%? Presidentes Coronas, ¿a cuántos a ustedes les gustaría incrementar sus ganancias por 10%? ¿A cuántos? Por supuesto. ¿Solo 10%? Ok. Bueno, estoy seguro. Tengo, tengo esta emoción. Pero en la mayoría de las compañías de network marketing, si el autosip, no sé, es 50, no obtienes 50. No obtienes 49, obtienes 50. Todos hacen ese 50. Pero uno de los mayores ventajas de ByDesign es que nosotros tenemos un rango de productos digitales, un rango de productos de viajes, de tendencias de viaje, de productos de bienestar, de comercio electrónico. Estos pequeños de VB se agregan, y en este caso, el 10%, ok, bueno, no lo veas como un pequeño número. Velo como esta posibilidad de tener estas pequeñas microtransacciones a grandes escalas, ¿verdad? Así que además de eso, si haces, por ejemplo, Forex, sabes que necesitas VPS. Así que en vez de utilizar el VPS de otras personas, utiliza este VPS recomendado y obtienes VB. Es un ganar, ganar para todos. Así que otra cosa que noto es que el VB se latino en el mismo ciclo porque utilizamos este tema de tercero. Se nos enviarán, por supuesto, este VB y después. Me parece que el VB será cargado en uno o dos ciclos. Pero bien, vamos, son buenas noticias. Vamos a lo siguiente. Promoción de pierna fuerte, la excepción. Bueno, tuvimos una increíble promoción el ciclo pasado. Y si no eres un constructor, tu límite de carry over TVC es de 50,000 VB, ¿verdad? Así que para todas las personas que sean nuevos, que tengan esto, pero que no sean un constructor, el carry over cap es de 50,000 VB. Bueno, hicimos una excepción. Estamos elevando ese builder cap, ese límite de 50,000 a 75,000, hasta el final del ciclo P7A. P7A, lo que significa que es la mitad de julio, me parece. Así que básicamente tienes 6A, 6B, 7A. Tienes tres ciclos para poder convertirte en un constructor. Así que para que tu carry over tenga este tema. Así que, bueno, esta es una excepción única después de, por supuesto, este ciclo de 7A, después de este, en este 16 de julio, si no eres un constructor, es de 50,000, si no tienes de 50,000, iría de 25,000. Así que esperemos que hayan entendido eso, lo pueden compartir con su equipo. Básicamente, si no eres un constructor, se te dará esta excepción de tener este carry over, este límite de hasta 35,000 VB, para esta promoción de Strong Leg, de pierna fuerte. Se te dan estos tres ciclos para convertir en un constructor, para que puedas mantener esto. De otra manera, seguiría básicamente las reglas del plan de compensación. Estamos haciendo esto para ustedes porque queremos que obtengan y que se esfuercen para alcanzar ese VB. Así que, bueno, si no han visto, por supuesto, nuestros videos de YouTube, recuerden que tenemos en YouTube nuestros videos de Dream Vacations, de Vacaciones en Sueño, en diferentes idiomas, en francés, en portugués, en español, en Thai, en inglés. Utilicen estos videos para compartir, compartir y compartir. Pero bien, damas y caballeros, Dashing Dubai, buenas noticias. Hace, hace, ¿qué me parece? Me parece que hace nada de tiempo. Tuvimos agotados el viaje de Dubai en 29 minutos. En 29 minutos. Tuvimos incluso algunas dificultades técnicas, pero se agotaron esos 100 lugares en 29 minutos. ¿Qué significa esto? Bueno, para esas 100 personas que tuvieron, que tienen esta posibilidad, hemos procesado su cuota, estamos procesando esta cuota de reservación y daremos a algunas personas. Estas personas, hemos intentado contactarlos de diferentes maneras. Recuerda que tenía estas posibilidades, no sé, tal vez a algún presidente, corona. Ahora, es importante tener que estas personas coloquen sus nombres para Dubai y así tener esta cuota de reservación. Así que intentaremos en los siguientes siete días, al menos tres veces, y haremos copia a su patrocinador. Si está activo, asegúrense de estar activos. Es, no sé, offline de diamante o presidente o corona, lo que sea. Haremos esos esfuerzos para que ellos estén en Dubai. Ahora, si no tiene éxito esto, bueno, recuerden que tenemos una lista increíble, una lista de espera. Si tú estás en la lista de espera y aún no te hemos cargado, si te hemos intentado hacer esto, significaría que estás en la lista de espera. Recuerda, las posibilidades son muy altas para las personas que estén en la lista de espera de estar ahí. Así que, por favor, no tengan miedo. Sé que hay personas que tal vez estén en esta lista y que tal vez no forman parte de estos 100, pero aún están en la lista de espera. Porque en mi experiencia, nunca saben. Las cosas suceden. Y tal vez, no sé, puedes tener a una o dos personas que salgan y, bueno, te mantuviste en esa lista de espera para estar ahí. Y podrías ir a Dubai, lo cual es fantástico. Así que, bueno, actualizaciones de Buzz Club en Perú. Perú, Perú, Perú. Tenemos a gente de Perú. Bueno, añadimos un nuevo rango de productos de suplementos. Estoy sumamente emocionado. Porque Buzz Club sigue y sigue creciendo. Es increíble. Más de 2,000 productos. Increíble. Sigue creciendo. Así que, bueno, Destination Giveaway, la promoción finaliza este mes. Así que junio, el mes de junio, el Destination Giveaway, vamos a detener esto como parte de Buzz Club porque una de las cosas es que queremos llevar un mensaje simple y queremos que la gente esté en video during vacations. Pero las personas que se unan a Bible Sign Buzz Club en el mes de junio, ellos aún podrán obtener el Destination Giveaway en seis meses. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, las personas actuales no van a perderlo para el Destination Giveaway, para ese Giveaway. Así que lo estamos deteniendo ahora, pero aún tendrá esa posibilidad para el pasado, para el final de año. Así que para el final, todos tengan este Destination Giveaway igualmente. Queremos asegurarnos de compartir este mensaje simple de BD Dream Vacations. Tenemos este viaje grupal de élite y esta experiencia más allá de los viajes. Y tenemos también nuestro Viva México, Viva México con P.S. También, asegúrese, recuerden, por favor, Lightning, Lightning. Tengo que decir, wow, los niveles de energía en Lightning es fantástico. Es fantástico. Estoy sumamente, tengo mucha energía ahora mismo, siento mucha energía. Y de hecho, lo tomé hace un par de horas. Y sabe increíble. No es de esa clase de bebidas que cuando lo pruebas dices, wow, esto sabe horrible, sabe a medicina. No, esto sabe increíble. Y es increíble. Y realmente no puedo esperar para que todos ustedes tengan Lightning Energy y que puedan obtener resultados Lightning igualmente. Así que, bueno, eventos by design, damas y caballeros. Amo a ver los eventos alrededor del mundo. En Ecuador, un día, tres eventos. Un día, tres eventos. Increíble. Bueno, pueden ver aquí más de 200 participantes. El siguiente, más de 300. Y en la sección inferior, más de 200 participantes. Es increíble. Wow. Déjame contar. 700 personas en un día. Lo amo completamente. Y cuando el COVID finalice, agreguemos un cero a esa cantidad. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Queremos ser, no sé, 3,000, 4,000. Queremos ser más a lo del mundo. Así como en Ecuador. En Colombia, tuvimos también un evento con muchas, muchas personas alrededor del mundo. Y saben algo, damas y caballeros, las personas tienen eventos. Así que sigan enviando imágenes de sus eventos. Queremos mostrarle al mundo lo que están haciendo. Y saben algo, me parece que hubo un evento en Filipinas igualmente. Hace una semana que, de hecho, no mostramos. También lo mostramos la semana pasada. Pero, por favor, sigan enviando sus fotografías. No importa si es un evento pequeño de, no sé, cinco o seis personas o un gran evento de 5,000 personas. Queremos que Big Nation, la nación by design, comparte el mensaje de los ingresos productos que tenemos. Así que manténganse conectados con by design. Asegúrense de que, por supuesto, como siempre, todos estén conectados a nuestros canales de Telegram. Y para las personas que nos van a acompañar a nuestros viajes y que hagan las cosas con by design, recuerden que Telegram es un momento importante para que lo descarguen. Y, de hecho, un presidente hace unos días me preguntó, me parece, el martes pasado, oye, ¿cómo es que no hubo Mind Movers el lunes? Y le dije, wow, ¿estás conectado a Telegram? Y me dijo, no, pero lo voy a descargar. Bueno, asegúrense de no pasar por eso. Porque toda la información está ahí. Todas las repeticiones, los productos, entrenamiento de productos, todo está en Telegram. Así que junio, próximamente, próximamente, recuerden, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, damas y caballeros? ¿A dónde vamos a ir? No lo puedo creer. Hoy es lunes y estoy seguro que la próxima semana vamos a ir a Cancún. Sé que muy ustedes nos van a acompañar, diamantes, presidentes, coronas. Y puedes ver este resort. Este, de hecho, es el resort. Así que no puedes esperar más. Diamond Destination, recuerden, del 14 al 17 de junio. Es increíble. Y la mesa redonda de presidentes es el miércoles de esa cena de gala hasta el checkout el día viernes. Recuerden que toda esa información estará en el present room table, en la mesa redonda de presidentes. Realmente no puedo esperar. Nuestro programa será totalmente increíble. Un Diamond Destination increíble. Para todos nuestros líderes que nos vayan a acompañar, no puedo esperar verlos, que todos los dueños, todo el miembro corporativo lo pueda conocer. Algo que tengo que decirles es que, por supuesto, que este Diamond Destination al que vas a asistir será el más pequeño. El Diamond Destination más pequeño al que vas a asistir en By Design. Porque vamos a crecer más y más y más rápido. Así que, entrenamiento, damas y caballeros, quiero compartir con ustedes algo. Recuerda que para la declaración de ingresos, vayan a ByDesign.com. OK, para el tema del IDS, la declaración de ingresos, para que puedan entender de lo que se trata esto. Pero, ¿saben algo? Estoy sumamente emocionado que, como cada semana, cada semana tenemos la oportunidad de escuchar de uno de nuestros líderes. Y, de hecho, este es una oportunidad de mostrar la calidad de líderes que tenemos en ByDesign y mostrar las diferentes tipos de liderazgo. Una de las cosas que he visto en mi carrera mientras he aprendido en los últimos 23 años es que el éxito, las personas exitosas en esta industria, todos son diferentes. No sé, ve a Chanida, por ejemplo. Veme a mí mismo. Somos diferentes. Ella es muy exitosa. Yo soy exitoso. Y ahora ve a los demás personas exitosas y todos tienen diferentes carácteres. Todos tienen diferentes maneras de ser. Tal vez haya personas que sean más, no sé, que sientan más atraídos a la historia de Chanida o a la historia de Nat o a la historia de Sofía o a la historia de Natida que a la mía. Y algunos de ustedes tal vez se sientan relacionados con mi historia más que las de los demás. Pero el objetivo, y creo que lo he dicho desde antes, es ser un maestro en la recolección de historias. Nuevamente, dominar y ser un maestro en la recolección de historias. Ser un maestro en la recolección de historias. Y cada semana en estas noches de lunes de Mind Movers, tenemos la posibilidad de poder estar en esta plataforma y tener a nuestros presidentes y que puedan compartir con ustedes su historia, que puedan compartir sus altos y sus bajos, que puedan compartir con ustedes algo que tal vez estabas esperando escuchar y que estás aquí para escucharlo en Mind Movers. Algo que siempre le digo a la gente, nunca, nunca te pierdas un evento para el que calificaste. Este evento, este evento, Mind Movers, todos califican, ¿verdad? Incluso los prospectos, incluso, no sé, estas personas de otras compañías, los espías de otras compañías están aquí. Así que conéctense en cada evento al que puedan calificar, porque tal vez escuches algo de uno de los líderes que tal vez te lleve de cero a héroe, de cero a héroe. Y bueno, básicamente esto me permite presentarles a los entrenadores de esta noche. Gaby es alguien que de hecho he tenido la posibilidad de conocerlo, es tu buena ley. Y una cosa que recuerdo conocer acerca de ella es que es esta persona callada, pero que alcanza las cosas. Es como una superestrella. Y sencillamente está escuchando, escuchando y tomando todo este entrenamiento de liderazgo. Y ella gana y hace las cosas. Su historia, esta noche, se los prometo, va a poder alcanzar algunos, si no es que muchos miembros de Vidi Nation, que se van a inspirar a hacer algo. Al final de esta llamada, quiero que todo Vidi Nation sepa que hacemos esto todas las semanas. Así que si obtienes esta ventaja. By Design tuvo un premio por comunicación, ¿verdad? Porque siempre nos gusta comunicar. Y esta noche, Vidi Nation, quiero que escuchen el increíble entrenamiento que tenemos esta noche para poder compartir con nosotros, que ella comparta su historia, para que colecciones esta historia y la utilices para poder alcanzar ese éxito en tu negocio. Así que con eso dicho, Vidi Nation, denle una gran bienvenida a nuestra increíble entrenadora de esta noche, Gaby. Hola, hola, hola. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por ese tremendo recibimiento. Gracias, gracias, gracias a todos los líderes acá conectados. Gracias a todo el equipo. Y bueno, antes que nada, no puedo iniciar sin agradecer muchísimo a Chad por esa edificación. A Natida, le mando un fuerte abrazo donde esté. Y realmente me siento muy honrada, muy agradecida de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Acá hay líderes tremendos que yo sigo, admiro, respeto. Y de verdad, muchísimas gracias, Chad, por el espacio, por toda la información que nos das todos los lunes y, bueno, todos los entrenamientos, todas las capacitaciones. De verdad, yo estoy súper admirada del liderazgo que hay en toda la compañía. Ha sido increíble desde el día número uno que iniciamos, desde la primera vez que Gustavo me habló de la oportunidad, de lo que era By Design. Lo primero que yo pregunté fue quiénes son los líderes. Y cuando me senté a leer, a investigar, a ver quién estaba atrás de la compañía, de verdad, yo dije, OK, esto es liderazgo real. Tenemos una oportunidad con un terreno firme, un terreno donde vamos a poder construir, donde vamos a poder crecer. Gustavo me dijo, este liderazgo es 100 veces el mejor que hemos conocido. Y créeme que estamos de la mano de los mejores. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos los líderes que están acá, a todos nuestros presidentes, a todos los diamantes que están acá conectados y a todo el equipo. Mi nombre es Gaby Sumárraga y, pues, esta noche quiero compartir contigo un poco de lo que ha sido mi historia en Network Marketing en la industria y también ciertos puntos que siento que fueron, han sido los más importantes en toda mi carrera para hoy en día, gracias a Dios, poder tener los resultados que tengo. Así que, de verdad, espero que toda esta información sea de mucho valor para cada uno de ustedes. Y como decía Chad, de verdad, yo creo que las historias es lo que conecta porque tú puedes conocer a diferentes personas de diferentes países, pero siempre, 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 siempre hay algo en lo que tú puedes aprender y puedes salir a aplicar y que puede marcar la diferencia increíble en tu negocio. ¿Ok? Así que acá les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Creo que ahí lo ven todo, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Muchísimo gusto. Yo estoy acá en Quito, Ecuador, ¿ok? Soy de Quito, Ecuador. Vengo ya en la industria aproximadamente ya cerca de 7 años y la verdad te puedo decir, como dice Chad, ha sido, la verdad para mí fue el escoger una nueva profesión, ¿ok? Yo arranqué en la industria a los 22 años, ¿ok? Arranqué en la industria a los 22 años y quiero contarte por qué arranqué. ¿Sabes por qué? Porque sé que hay muchos socios conectados que quizás apenas están iniciando, apenas están empezando en la industria y a veces ven el resultado, ven los viajes, ven los autos, ven el estilo de vida y dicen, ah, es que ellos ya, ya llegaron o, o tal vez ellos ya tenían las habilidades o tal vez ellos, no sé, ya, ya tenían todo para que les vaya bien. Y muchas veces tú necesitas ver de dónde vienen varios de los líderes que están acá conectados para que tú te des cuenta que tú tienes la misma oportunidad que nosotros tenemos, ¿ok? Porque tú y yo tenemos la misma oportunidad y mira, en este momento estamos iniciando apenas un proyecto. Tú tienes la oportunidad de venir a crecer 10 veces más, 100 veces más, porque yo siento que estamos en el vehículo correcto y que en serio tenemos el vehículo, el liderazgo, las herramientas para salir a crecer muchísimo. Mira, yo tengo experiencia en la industria, pero siento que voy iniciando, siento que voy empezando. Y la verdad, eso ha sido uno de los, de, de, yo creo que de las claves de mi crecimiento porque siempre me he mantenido en modo aprendiz, con humildad, siempre aprendiendo a las personas que tienen el resultado que yo estoy buscando. Y quiero que sepas, mira, Gaby Sumárraga viene de lo tradicional, súper tradicional. La verdad es que yo no vengo ni de una familia adinerada, yo no venía de una familia donde tenían las posibilidades. No vengo de una situación en la que yo decía, quiero viajar y mi papá me lo daba para nada. La verdad, a mí mi papá siempre me dijo, si tú quieres algo, tienes que trabajar para comprártelo. Si quieres algo, tienes que trabajar para obtenerlo. Si quieres viajar, tienes que trabajar para pagarte, ¿ok? Y vengo del sistema tradicional donde me dijeron, anda a un buen colegio. Y mira, para que tengas una idea de dónde vengo, vengo de un colegio incluso fiscal, bueno, municipal, donde mi colegio, esto es muy chistoso, mi colegio costaba 25 dólares del mes, la pensión, ¿ok? 25 dólares del mes. Incluso el recorrido, el transporte a mi casa costaba 30 dólares, costaba más, ¿ok? Entonces, realmente no es que tenían posibilidades mi familia. Y bueno, era un buen colegio, era reconocido como bueno y era económico. Así que estuve en ese colegio y ¿sabes qué? Nunca fui abanderada, no fui de las mejores calificaciones, ¿ok? Era de las que lo lograba con las justas. Y a mí también me dijeron, mira, tienes que estudiar, tienes que buscar una carrera, tienes que sacar buenas calificaciones y luego tienes que ir y buscar un empleo. Así que yo hice exactamente todo lo que me dijeron. La verdad, sí era un poco rebelde y yo creo que todos los emprendedores somos rebeldes, ¿cierto? Porque cuando ya tuve que ir a la universidad, me esperé unos seis meses porque no tenía idea de qué seguir. Y para mí sí es una locura que a los 18 años, cuando lo que menos piensas de ese avance y progreso, bueno, en ese momento yo no pensaba eso. Hoy en día tengo dentro de mi equipo de trabajo incluso personas, ¿ok? De menos de 18 años, no se lo digan a la empresa, pero que están teniendo muy buenos resultados, ¿ok? Así que mira, yo la verdad estudié administración de empresas, estudié administración de empresas porque no sabía qué seguir y dije, bueno, es una carrera general, así que algo voy a hacer. Pero sinceramente yo no tenía claro qué es lo que quería. Yo no tenía claro hacia dónde quería ir, qué es lo que quería lograr. Solo sabía que necesitaba una carrera y luego necesitaba buscar un empleo porque era lo que me habían dicho. Y sé que a la mayoría de nosotros nos han dicho eso. Así que vengo de una clase media-baja, vengo también con creencias limitantes, ¿ok? Vengo de lo tradicional, de lo normal. Pero lo que siento que me ayudó muchísimo a tomar la decisión de emprender, y no sé, debe haber mucha gente que se identifique conmigo, fue ya cuando salí, salí de la universidad, cuando ya salí al mundo real, cuando me dijeron, listo, tienes que buscar un empleo. Y llegué a ese punto que te puedo decir que yo tenía 22 años, pero creo que nunca en mi vida he estado más estresada como en ese momento, cuando yo sentía como ya, tengo que buscar trabajo, busqué un empleo, trabajé en un banco acá en mi país, y me salí después de cinco años de universidad, después de haber invertido más de 30 mil dólares en mi carrera, ¿ok? Que en ese momento era poco, ahora las universidades cuestan mucho más, y en Estados Unidos mucho más, ¿cierto? Así que salí después de cinco años, de haber invertido cinco años, después de haber invertido más de 30 mil dólares en mi carrera, busqué un empleo y me ganaba 470 dólares al mes, ¿ok? Así que yo ganaba 470 dólares al mes, y era el momento en el que me sentía súper frustrada, súper decepcionada, y de verdad me sentía muy perdida porque yo decía, ¿cómo voy a lograr todo lo que quiero lograr, ok? Con 470 dólares al mes, y lo más crítica de mi situación fue que yo tenía crédito de la universidad, o sea, yo salí a trabajar para pagar la universidad, y eso le pasa a mucha gente. ¿Y sabes qué es lo que me impacta hoy en día mucho más? Que normalmente cuando yo hago capacitaciones presenciales, yo le pregunto a la gente, tengo una pregunta para ustedes, normalmente, ¿cuánto sale a ganar? Te hablo acá en Ecuador o países latinos, ¿cuánto sale a ganar una persona que apenas regresa, que apenas sale de la universidad y busca un empleo, cuánto sale a ganar? Y ¿sabes qué es lo que más me impacta? Que la respuesta después de 7 años que yo salí de la universidad, sigue siendo la misma. La gente te dice, sale a ganar 500 dólares, sale a ganar 470, sale a ganar máximo 600 dólares, y han pasado 7 años. Entonces, algo que yo sí puedo decirles y compartirles es que ustedes están tomando una excelente decisión de arrancar en este proyecto, de arrancar en la industria, de arrancar con este liderazgo, porque es una locura que mucha gente allá afuera esté buscando mejorar sus ingresos, generar más ingresos con el mismo sistema tradicional caduco que ya no funciona. Ok, y eso yo me di cuenta, mira, la verdad, yo llegué a un punto de frustración y yo siento que todo es perfecto, porque yo dije, ok, esto no es. Yo trabajaba en un banco, compartía con gente que iba en el mismo banco, trabajando 5 años sin ganarse más de 700 dólares, más de 10 años sin ganarse más de 1.200 dólares. Así que llegó un punto en el que dije, ok, esto no es. Y yo sé que tú lo sabes, por eso estás acá, por eso estás conectado, por eso estás en este entrenamiento, porque entiendes que hay algo más, que quizás tienes aún tu empleo o tienes tu negocio, pero realmente tú dices, ok, necesito hacer algo más, necesito buscar otro plan. Y realmente yo estuve en ese punto en el que dije, debo buscar otro plan. ¿Sabes por qué? Porque yo ya me di cuenta de lo que se venía para mí. Porque en el sistema tradicional no solo es la universidad, son las maestrías, son los posgrados. Y yo me ponía a hacer números de, ok, ¿cuánto tengo que invertir? Porque mi papá decía que tenía que ser alguien en la vida, ok, y hasta ahora no sé quién es ese alguien. Y él me decía, ok, tienes que buscar una maestría. Pero para mí no había lógica de que yo siga pagando mi crédito universitario. Y aparte de que seguía pagando mi crédito universitario con 470 dólares al mes, 220, se iban a mi crédito universitario, ok. Para mí no había lógica tener que endeudarme de nuevo en maestría para seguir ganando exactamente lo mismo, ok. Para seguir ganando exactamente lo mismo. Así que ahí fue cuando yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Ahora, aún no conocía network marketing, aún no conocía la industria. Pero ¿sabes qué? Yo creo que todo es perfecto y todo se alinea cuando realmente tú estás buscando. Yo empecé a ver negocios tradicionales y me di cuenta los capitales que necesitaba. O sea, que necesitaba un capital muy alto para arrancar negocios tradicionales y que había mucho riesgo. Porque al menos acá en Ecuador de cada 100 nuevos emprendimientos, 5 superan los primeros 2 años. Así que las estadísticas son críticas. Aparte me di cuenta que las franquicias necesitaba inversiones súper altas. Y averigüé una, ok. Y necesitaba como 100 mil dólares. ¿Recuerdas cuánto ganaba? Entonces, tampoco era una opción para mí. Y la verdad yo siento que lo que me ayudó a llegar a la industria fue que siempre he sido una persona que ha soñado en grande. Que pese a que ganaba 470 dólares al mes, yo decía, allá afuera hay una buena vida. Yo veo que hay viajes. Yo veo que hay un buen estilo de vida. Yo veo que hay gente que vive bien. Y sabes qué, yo siempre me mantuve soñando en grande. O sea, yo siempre quería la buena vida. Yo siempre quería, soñaba con viajar. Soñaba con conocer el mundo. No había salido de Ecuador. Soñaba con, de verdad, soñaba con hacer algo más. Y yo decía, ok, si esto no es, ¿qué es? Y te quiero decir algo. Yo, antes de arrancar en la industria, no era el mejor perfil. Ok, no tenía la mejor personalidad. Y realmente incluso la primera vez que Dani Álvarez, nuestra presidente 2 de la compañía, me contó de la industria, yo no le creí. Yo era de las negativas, un poco escéptica. La primera vez que ella me invitó a una reunión, yo fui la persona que le dijo, te voy a comprar para ayudarte. Ok, yo fui la persona que le dijo, te voy a comprar para ayudarte. Ok, pero eso de las ventas no va conmigo. Entonces, quiero que entiendas que yo ni siquiera tenía la mentalidad. O sea, yo estaba cerrada. Pero gracias a Dios, ella sí tuvo la valentía de aprender, de arrancar. Ok, entonces cuando ella empezó a tener resultados y me mostró los resultados, yo dije, ok, ahora sí, explícame cómo funciona esto. Y mira, te lo cuento porque sí, es real que mucha gente debería creer antes de ver, pero sinceramente yo fui el caso de que vio y dije, ahí sí voy con todo. Y te digo esto porque mucha gente a la que tú le has presentado el proyecto, créeme, mucha gente a la que tú le has presentado el proyecto, quizás te dijo, no en este momento. Quizás te dejó de contestar, quizás te dejen visto, pero sabes qué, y te lo aseguro, te está viendo. O sea, está viendo qué estás haciendo, cómo te está yendo, está esperando en el momento de que, no sé, te rindas, que espero que no pase eso. Ok, esas personas a las que tú les has contado el negocio y que muchas veces pueden ser las personas cercanas a ti, están viéndote. Y créeme, ese debería ser el impulso para decir, voy a hacer que esto me funcione sí o sí. Entonces, mira, yo venía del mundo tradicional, la verdad me sentía súper perdida, pero gracias a Dios apareció alguien, Daniel y Gustavo, que yo les agradezco toda la vida. Porque ellos me mostraron, me mostraron que había una oportunidad y lo mejor de todo, ojo, lo mejor de todo es que me mostraron con resultados. Ok, y yo no te digo, ojo, yo no te digo como, ah, tienes que, ya, ahorita si arrancaste, tienes que tener tu cheque. No, tú tienes que apalancarte las personas que tienen resultados mientras tú construyes el tuyo. Ok, así que yo quiero compartirte ahorita siete pasos, siete claves que yo siento que han sido claves fundamentales para el crecimiento de mi negocio, para el crecimiento de lo que hoy en día he logrado construir, ok, y creo que son las bases también para todo lo que se viene, ok. Porque mira, yo salí de una situación en la que dije, ok, no me gustan los horarios, no me gustan los jefes, no me gusta para nada lo que gano, necesito hacer algo más. Cuando Amigos Gustavo me mostró la industria, yo no entendía nada, estoy sincera, o sea, como que entendí un poco el concepto, pero solamente yo puse en mi mente que iba a hacerlo. Y mira, una de las claves para el crecimiento, la primera, yo siento que es tener la urgencia. Y es más, como lo dice Napoleón Gil en Piensa y Hágase Rico, es el deseo ardiente. O sea, de verdad tener un deseo de ir por más, de ir por las cosas que mereces, de ir por lo que sientes que mereces. Yo realmente odiaba mi trabajo, odiaba el empleo. No tengo nada en contra, pero de verdad no era para mí. Yo decía, esto no es para mí, necesito hacer algo más. Y cuando ellos me mostraron que renunciaron a su empleo, que estaban teniendo resultados, que estaban siendo independientes, yo dije, listo, yo quiero lo mismo. Y ¿sabes qué? Le puse urgencia a mis resultados. ¿Sabes por qué le puse urgencia? El ser humano se mueve por dos cosas, o por miedo o por placer. Y la verdad, lo que a mí me motivó y me hizo moverme y me hizo acelerar y me hizo correr, fue miedo. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo no hacía que el negocio me funcione, yo tenía que volver a ser una hoja de vida. Y tenía que volver arrepentida, a buscar empleo, y tenía que volver a decirles a todos los que me dijeron que esto no me iba a funcionar, que no me funcionó, y tenía que volver a... ¿me entiendes? Entonces, la verdad, eso a mí me dio mucha urgencia. El miedo me dio mucha urgencia. Porque yo dije, si esto no me funciona, tengo que volver a lo de antes. Y lo de antes me aterraba, me aterraba, te juro. Yo me hice una promesa a mí misma y yo dije, nunca más vuelvo a ser una hoja de vida. Nunca más. Y ¿sabes qué? De verdad, yo tomé esa decisión y nunca más en mi vida hice una hoja de vida. Nunca más en mi vida volví a un empleo. Nunca más en mi vida volví a un jefe. Entonces, para mí fue primero la urgencia. ¿Sabes qué? Cuando yo arranqué en la industria y yo vi que mi mejor amiga del colegio estaba teniendo resultados, lo único que yo puse en mi mente fue, a ver, yo con ella estudiábamos juntas, copiábamos los deberes. No éramos las más aplicadas. Éramos las que nos fugábamos siempre. O sea, lo único que puse en mi mente fue, si Dani está haciendo lo que está haciendo, está creciendo, logró renunciar a su trabajo, está ganando bien. Si ella lo está haciendo, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? ¿Sí me sigues? Entonces, tú tienes que entender que tú acá tenemos un tremendo liderazgo donde tienes presidentes, donde tienes coronas, donde tienes diamantes. Y cada uno tiene su historia, cada uno tiene su testimonio, pero tú tienes que entender que son personas como tú que tomaron decisiones extraordinarias y que si ellos ya lo hicieron, tú también puedes hacerlo. Porque yo entendí eso. Cuando yo le vi a ella, dije, ok, si ella pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Cuando a mí Gus me dijo, Gaby, ¿por cuánto te vienes? Yo le dije, por dos mil al mes. Me dijo, ok, ¿cuánto tiempo te vas a dedicar a este negocio? Yo le dije, todo el tiempo. Me dijo, ¿cómo todo el tiempo? Yo estaba trabajando. Es más, tenía mi empleo y estaba terminando la universidad. Y cuando él me dijo, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? Le dije, todo el tiempo. Me dijo, ¿cómo? Le dije, ya termino la universidad y aparte voy a renunciar a mi trabajo. Ojo, yo no te estoy diciendo que renuncies, pero la verdad fue una decisión que yo tomé porque de todas maneras no tenía nada que perder. Ganaba 470 dólares al mes, vivía con mis papás, no tengo hijos, así que no tenía nada que perder definitivamente. Y cuando él me escuchó que iba a renunciar, me dijo, ¿pero por qué vas a renunciar? Le dije, porque sí, o sea, no gano lo que me gusta, odio mi empleo y aparte si a ti te está yendo bien, yo también puedo hacerlo. Y decidí, o sea, yo renuncié, renuncié y le dije, listo, ya renuncié y el lunes empiezo full time. Y empecé tomando decisiones, empecé poniéndole urgencia, de verdad, decidí que sea mi plan A, B, C, Z. O sea, para mí no había nada más. Yo dije, esto me funciona o me funciona. Y mi recomendación es que tú le pongas ese nivel de urgencia. No sé si te mueves por miedo o por placer, pero que algo te mueva, porque definitivamente es lo que necesitas para empezar a crear resultados. ¿Ok? Lo segundo fue tener una visión clara y metas claras. Mira, cuando a mí Gus me preguntó, Gaby, ¿por cuánto te vienes? Yo primero me venía por dos mil dólares al mes. Amigos, para mí dos mil dólares al mes era como, yo con eso ya, o sea, voy a hacerlo en grande. Luego te das cuenta que dos mil no te alcanza, ¿cierto? Pero yo al inicio venía por dos mil dólares al mes. Y yo le dije, yo quiero ganar dos mil dólares al mes. Y ¿sabes qué? Yo conocí a Gustavo cuando ganaba dos mil dólares al mes y ahora gana más de doscientos cincuenta mil dólares al mes. Y te puedo decir que es real y cierto. Yo lo conocí cuando ganaba dos mil al mes y yo le dije, yo quiero ganar lo mismo que tú estás ganando. Y lo único que, mi lógica fue, si Gus hizo dos mil dólares de medio tiempo en tres meses, yo voy a renunciar a mi trabajo y lo voy a hacer el primer mes. Y ¿sabes qué? Él nunca me dijo que no se podía. Él me dijo, dale, hagámoslo. Y el primer mes gané mis dos mil dólares. Cien por ciento. Cien por ciento cierto. Entonces, ¿sabes qué? Siento que a mí me ayudó muchísimo a crecer. Que tenía la visión clara, que tenía las metas claras. Yo sabía que me iba por dos mil al mes. Y sobre todo, yo en mi mente, para mí la visión es como un rompecabezas. Si yo te doy un rompecabezas de mil piezas y te digo, ármalo, y no te doy una imagen, ¿qué tan fácil va a ser armar ese rompecabezas? No va a ser muy sencillo, ¿estás de acuerdo? O sea, te doy mil piezas. Te digo, ármalo, pero no te doy ni idea de lo que es. No te doy una imagen. Ok, la visión es exactamente lo mismo. Porque si tú tienes la visión borrosa, los resultados van a ser borrosos. Pero si tú tienes la visión clara, y yo te doy un rompecabezas de mil piezas y te doy la imagen, vas a poder armarlo. Quizás con sus retos, pero vas a poder armarlo. Yo he venido rediseñando mi visión, obviamente, en el largo del tiempo. Incluso yo tengo mi visión al lado de mi cama impresa, ¿ok? Porque yo, mira, yo te puedo decir que hace siete años yo sí me veía viviendo la vida que hoy en día tengo. Tener libertad económica, no deberle nada a nadie, no tener deudas, tener ahorros, tener inversiones. Ya, eso yo lo visualicé hace siete años atrás. Entonces, mi recomendación es que tú tengas la visión clara y que tengas metas claras. Y cuando tú tienes metas claras, puedes tener prioridades en tu vida. Y siento que esto ha sido clave, clave, clave de todo el crecimiento y del crecimiento de mi organización. Porque cuando yo entendí lo que era el network marketing, el construir un negocio desde cero, el arrancar un negocio desde cero, entendí que se tiene que tomar prioridades. Y entendí que cuando tú arrancas un negocio, tienes que poner tu vida en construcción. De verdad, yo aprendí eso. Y mira, yo entendí que cuando tú tienes las prioridades claras, las decisiones se hacen más fáciles. Porque cuando tú sabes lo que quieres y vas por eso, pase lo que pase, tú vas a tomar decisiones que te acerquen al resultado que tú estás buscando. Por ejemplo, mira, mucha gente cuando empieza el año, dice, este año sí bajo de peso y me pongo fitness, ¿cierto? Muchísima gente. Pero la verdad, ¿cuántos logran eso? ¿Cuántos lo logran al final del año? Son muy pocos. Es lo mismo cuando la gente dice, me voy por diamante y voy a hacer lo que se tenga que hacer, pero aparecen distracciones o aparecen retos y los retos son más grandes que sus prioridades. O los retos son más grandes que sus metas. Mira, si una persona se quiere poner súper fitness o quiere ponerse súper bien físicamente este año, ¿qué decisiones tiene que tomar? Ir al gimnasio. Tiene que tomar decisiones como alimentarse mejor. Tiene que invertir en esa decisión, ¿cierto? No sé, en gimnasio, en entrenador, en comida, en proteínas, en un montón de productos, ¿cierto? Y si sale con los amigos y todos los amigos piden hamburguesa o piden pizza, ¿cuál es la decisión que esa persona debería tomar? Pedirse ensalada, ¿cierto? Pedirse agua. Pero la mayoría de la gente, ¿qué crees que hace? La mayoría de la gente no está dispuesto a tomar decisiones incómodas. Y yo siento que para el crecimiento es necesario tomar decisiones incómodas por un tiempo. Y yo aprendí eso. Y mira, yo te puedo decir que mis prioridades, mis prioridades desde que yo arranqué la industria fueron negocio y finanzas. Negocio, que mi negocio crezca, que mi negocio facture, que mi negocio me pague súper bien. Y finanzas, pagar mis deudas, estar bien económicamente. Porque, bueno, hace cuatro años, mira, cuando arranqué negocios digitales, yo tenía más de 30 mil dólares en deuda por malas decisiones económicas y todas decisiones. Y ya llegó un punto en el que dije, listo, le voy a dar prioridad a mis finanzas y tengo que igualarme y tengo, o sea, voy a pagar mis deudas y no voy a volver a deberle un centavo a nadie. Y esas eran mis prioridades. Hay gente que también pone prioridades, no sé, salud, obviamente, familia, etcétera, etcétera. Y para mí mi familia es súper importante, pero te puedo decir que los primeros años de construcción, la verdad, yo pasaba de lunes a lunes, creo que Gus, Dani han sido mi familia, el equipo de trabajo ha sido toda mi familia, porque yo de verdad dije, voy a salir a construir, voy a salir a construir y por más Día de la Madre y por más cumpleaños. O sea, tuve que tomar decisiones que de verdad quizás no son cómodas, pero yo decía, de todas maneras yo hago esto por ellos. O sea, de todas maneras yo hago esto por mi familia. Y quizás mucha gente no concuerde, pero la verdad es que eso me permitió crecer mucho, porque me enfoqué demasiado en mis prioridades. Y si había capacitación o había cumpleaños, yo me iba a la capacitación. Si había capacitación o había matrimonio, yo me iba a la capacitación. Si había entrenamiento y había, yo qué sé, cualquier actividad extra que no tenía que ver con mis prioridades, pues no lo hacía. Entonces yo siento que cuando tú tienes las prioridades claras, las decisiones son más sencillas porque simplemente tienes que preguntarte esto que voy a hacer me acerca o me aleja de la meta que yo quiero, de lo que yo estoy buscando, de lo que yo quiero en este momento, ¿ok? Y Robert, que yo sé aquí en un libro, dice que tú necesitas tener un desbalance temporal para un balance permanente. Y yo creo que es 100% cierto, ¿ok? Cuarto, tener una duplicación correcta. Algo que yo aprendí y he aprendido en este negocio es que tú tienes que ser la persona que quieres ver en tu equipo. Tú tienes que ser el líder y tienes que convertirte en el líder que quieres ver en tu equipo, que quieres que llegue a tu equipo, que quieres que esté en tu organización. Porque lo interesante de este negocio es que todo se duplica, absolutamente todo se duplica, pero lo malo es que se duplica también eso, ¿ok? Acá se duplica lo bueno, pero también se duplica lo malo. Y la estadística es que el 45% de las cosas positivas que tú haces para tu equipo y tu organización se duplican. Pero el 90% de las cosas que tú no haces, ¿ok? O las cosas negativas que haces también se duplica. Entonces yo siento que para crecer el negocio, para que tu organización crezca, para que tengas un crecimiento explosivo, para que tengas líderes en tu organización, necesitas duplicar lo que funciona y sobre todo tú convertirte en la persona que quieres ver en tu organización. Ser el líder de ejemplo. La mejor forma de liderar no es desde el ejemplo, es la única. Es lo que yo aprendí. Ser coherente, mantenerte en cancha, mantenerte trabajando, mantenerte enfocado. Y te lo puedo decir porque yo he duplicado del mejor. La verdad es que yo he duplicado del mejor. Cuando nosotros aprendimos esto de que todo lo bueno se duplica, pero lo malo también, te puedo decir que es 100% real. 100% real. Lo que tú no quieres que pase, pero si tú lo haces, de todas maneras se va a duplicar. Porque el equipo te está siguiendo y está viendo exactamente todo lo que tú haces. Y la gente no hace lo que le dices que hace, que haga. La gente normalmente hace lo que te ve hacer a ti. Así que si tú quieres un negocio que crezca, necesitas darte cuenta que estás duplicando tú. Y quién estás siendo tú. Porque sobre todo el éxito es algo que tú atraes por la persona en la que tú te conviertes. Si tú te estás capacitando, tu equipo se está capacitando. Si tú estás entrenándote, tu equipo se está entrenando. Si tú edificas a los líderes, tu equipo está edificando. Si tú edificas los espacios, tu equipo también está haciendo exactamente lo mismo. Punto número 5, acción masiva imperfecta. Y mira, aquí quiero decirte algo. A veces la gente se demora tiempo en crecer o en sacar los resultados porque quiere aprender todo antes de iniciar. Porque quiere aprender a presentar súper bien. Porque quiere aprender a hacer plan de acción súper bien. Porque quiere aprender los servicios, los productos. Y pierde un montón de tiempo. Mira, yo arranqué en la industria. Yo arranqué en el negocio. ¿Sabes cuántas veces me apoyó Gustavo Salinas en una presentación? Una sola vez en la vida. Y está conectado así que no me va a dejar mentir. Una sola vez en la vida me apoyó en una presentación. Y no porque él no quiso apoyarme más. La verdad fue porque dije, ok, él me dijo esto. Y mira, y te puede servir. A mí él me dijo, yo le pregunté, Gus, ¿cuánto puedo llegar a ganar en esta industria? ¿Cuánto puedo llegar a ganar en este negocio? Y él me dijo, lo que tú quieras, Gaby. Y dije, ¿cómo lo que yo quiera? Me dijo, sí, mira, hay un plan de pagos. Hay un plan de pagos. Bueno, puedes llegar a ganar. En ese entonces era como hasta medio millón de dólares. Eso dice el plan de pagos. Porque si tú haces esto, ganas esto. Si haces esto, ganas esto. Gaby, tus ingresos van a ser proporcionales a tu esfuerzo. Uno. Y aparte me dijo, en este negocio, el que más trabaja es el que más gana. Este es tu negocio y tienes que adueñarte de tu negocio. Y sabes qué, yo lo entendí así. O sea, él me... De verdad, puedo decir que lo que a mí me funcionó mucho es que fui muy enseñable desde el inicio. Él me decía, haces esto y yo ya estaba corriendo y lo hacía. Él me decía, llama a 100 y yo estaba llamando a 120. De verdad. Y mira, él me dijo, es tu negocio. Y tus ingresos van a ser proporcionales a tu esfuerzo. Y cuando él me apoyó en una presentación, yo me senté, lo grabé, escribí todo lo que dijo, hasta los chistes. Los chistes no me salían cuando yo los hacía. Y lo único que hice fue, Gus, pásame la presentación y yo lo hago. Y salí a hacerlo, salí a hacerlo. No sabía cómo presentar, te lo juro. No sabía qué estaba transmitiendo. Pero tenía mucho, tenía muchas ganas de crecer. Tenía el deseo ardiente. Tenía la urgencia de que esto me funcione. Y de verdad, yo te puedo decir que en este negocio no se trata de lo que dices. Se trata de cómo lo dices. Que tú aprendas a transmitirle a la gente. Que aprendas a transmitirle tu visión. La verdad, no se trata del producto en sí. Se trata de la visión y se trata de que tú le transmitas la seguridad a la gente de que contigo va a crecer. De que tú vienes a hacerlo en serio. No que estás jugando. De que tú vienes a construir. Y que le vas a apoyar a construir. No que, no sé, no que estás intentando a ver qué pasa, si sale y si no sale me voy a otro lado. Me hago entender. Entonces, acción masiva imperfecta. Es que salgas a hacer lo que hay que hacer. Todas las habilidades básicas para construir tu negocio. Todas las habilidades básicas para construir tu negocio. La mejor forma de aprender es haciéndolo en la cancha. Porque no hay un manual. Por más que te pasen el speech. Por más que te digan, mira, haz esto. Tienes que hacerlo para aprender. Y de verdad, yo siento que todos los líderes aprendimos equivocándonos. Aprendimos, no sé, llamando mal. Pero algo también, y una creencia que yo tengo, es que no hay mala presentación para el buen perfil. Y no hay mala prospección, no hay mala llamada para el que está buscando. El que tiene que estar en tu equipo va a estar en tu equipo. El que tiene que llegar a la presentación y conectarse va a llegar. O sea, si tú le llamas con energía, con actitud, con entusiasmo, con seguridad, tú le vas a transmitir a la persona que hay algo bueno y que tiene que conectarse para escuchar la presentación. Si tú presentas el negocio con actitud, créeme, la gente que está buscando va a decir, listo, yo quiero emprender contigo. Entonces, Acción Masiva Imperfecta en agenda productiva, para desarrollar tu liderazgo y para desarrollar equipos de trabajo. Porque la clave de este negocio en realidad es el liderazgo y es desarrollar equipos de trabajo. Pero la única manera en la que tú vas a desarrollar equipos de trabajo o vas a desarrollar liderazgo, es primero aprendiendo a liderarte a ti mismo. Y como te dije antes en la duplicación, si tú eres el líder de ejemplo, si tú eres el líder coherente, si tú eres el líder que está en cancha, si tú eres el líder que está presente, pues la gente va a duplicar exactamente lo que tú estás haciendo. Manejar una agenda productiva. ¿Qué significa eso? Para mí una agenda productiva es que el 80% de mi agenda sean actividades productivas. Todo lo que me paga en el negocio. Prospectar, presentar, promover eventos, cerrar, seguimientos. Eso me paga. Entonces el 80% de la agenda de mi negocio y de mi equipo es productiva. Prospectar, presentar, promover eventos, cerrar, seguimiento. Todo lo que me paga es productivo. Y el 20% que no me paga, pero es súper importante, es el 20% de mi agenda, que es el tema de educación, capacitaciones, duplicaciones, talleres, planificaciones. Ok, eso es parte del 20% de mi agenda. Ok, 20% de mi agenda. Ok, así que quiero saber si están conectados. ¿Quién está aprendiendo? Póngame ahí un 5555. ¿Quién está aprendiendo? ¿Quién está aprendiendo? ¿Quién está aprendiendo? Súper, súper, súper. Gracias. Ok, aquí veo el chat. Súper, amigos. Y para ir finalizando, ok, para ir finalizando, punto número 6. Confía en ti. Algo que de verdad creo que es lo más importante, o sea, lo más importante para atraer el éxito es que te la creas. O sea, que te la creas, que tú lo puedes hacer. Como te decía al inicio, creo que lo que a mí me sirvió muchísimo es que yo puse en mi mente, si Dani pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Si Gus pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. De verdad, confiar en ti, trabajar tu creencia, trabajar tu autoestima, trabajar tu amor propio, el creértela, el atreverte a pensar en grande, el atreverte que sí puedes ganar más de lo que estás ganando. No sé cuánto estás ganando en este momento, pero si estás ganando mil dólares al mes, listo, creer que puedes ir por más. Si estás ganando seiscientos dólares, creer que vas por más. Si estás ganando dos mil, cinco mil, diez mil, de verdad, creértela que los números grandes sí son para ti. Sí son para ti. Mira, yo siento que la creencia se trabaja mucho desde la autosugestión, que a mí me sirvió muchísimo. O sea, yo escuchaba mucho a Alex Day. Alex Day habla mucho de superación, habla mucho de autosugestión, habla mucho de Alex Day, habla de habla camino y condúcete como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Y para mí eso era en mi mente clave todo el tiempo. Y lo sigue siendo, ojo, lo sigue siendo. Yo siempre estoy viendo a las personas que me inspiran, las personas que tienen la vida que yo quiero, el estilo de vida que yo quiero, todo, todo, todo. Porque Alex Day dice, empieza fingiendo y termina creyendo. Habla camino y condúcete como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas. Yo no tenía mucho dinero al inicio, yo estaba ahorcada en deudas, pero yo tenía la actitud de una persona que ganaba súper bien, que estaba estable económicamente, que le iba bien en la vida, siempre manejando súper buena percepción. ¿Me entiendes? Pero en mi mente era, yo voy a ser libre económicamente. Yo estaba con llamadas del banco diciéndome, señorita, tiene que pagar la tarjeta, no ha pagado este mes, pero en mi mente y mi actitud era, yo voy a ser libre económicamente, no voy a deberle un centavo a nadie, yo estoy súper bien. Me hago entender. O sea, de verdad yo tenía la creencia absoluta. A mí siempre me gustaba ver cómo, por ejemplo, siempre existen las zonas VIP y la zona donde está la mayoría, y yo decía, no, yo merezco estar en la zona VIP, yo tengo que estar en la zona VIP. Y cuando me perdí algún como que espacio VIP, de verdad eso a mí me movía mucho porque yo decía, a ver, si ya dejé mi empleo porque no quería ser de la mayoría de la gente, yo en este negocio tampoco tengo que ser de la mayoría de la gente, tampoco voy a ser de la mayoría de la gente, yo no quiero ser del montón. Yo quiero ser de las personas que se destaca, pero acá tienes que destacarte por el trabajo, por los resultados, por el crecimiento, me hago entender. Entonces yo entendí que yo sí merecía ser VIP. ¿Y sabes qué fue algo que a mí me subió muchísimo la autoestima? Cuando un capacitador alguna vez dijo, dime cuánto te ganas y yo te voy a decir cuánto te amas, porque tus ingresos son proporcionales a cuánto te quieres, a tu amor propio. Y la verdad, ese día me llegó tanto, eso me llegó tanto porque yo estaba recién iniciando, no ganaba nada, había ganado tanto tiempo, como te decía, menos de 500 dólares al mes, que yo decía, wow, no puede ser que yo no me quiera tanto. Y eso a mí me obligó a salir, estirarme, buscar crecer, buscar accionar, buscar aprender. Y yo dije, no, a ver, yo, este negocio funciona porque yo estoy viendo que hay gente que está ganando, que está viajando, que está cobrando. Y tú te das cuenta, mira, Bydesign es una oportunidad increíble, es una empresa que yo cada lunes digo, ¿y ahora qué van a sacar? ¿Y ahora qué promoción van a dar? ¿Y ahora qué nuevo servicio va a haber? ¿Y ahora qué más van a poner? Yo ya no sé qué van a poner, pero cada vez es algo mejor, cada vez es algo mejor, cada vez esto se pone mejor. Y sabes que es lo mejor de todo, que apenas estamos iniciando. Entonces tú tienes el vehículo, tienes la oportunidad y tienes a las personas que lo están haciendo. Entonces tú te tienes que, en algún momento de mi negocio y de mi carrera, yo, mira, yo he tenido mis bajos, obviamente, como en todo negocio. Y en algún momento que yo estaba en una situación que no me estaba yendo bien, no me funcionaba. Mira, para que tengas una idea, en algún momento de mi carrera, un mes, yo presenté a mucha gente. Y fui donde busco y le dije, oye, he presentado, no sé, más de 50 personas, nadie se ha firmado, no entiendo qué está pasando, de verdad. Y yo me di cuenta de algo. A ver, el negocio está funcionando porque la gente está creciendo, está cobrando, están ganando, mis crosslines me estaban superando. Y yo dije, ok, y nunca desde la competencia, sí, no desde la inspiración. Pero yo decía, entonces el negocio sí funciona. La que no está funcionando soy yo. ¿Me entiendes? La que no estaba funcionando en ese momento era yo, porque el negocio les funcionaba a otros. Ok, entonces ahí tuve que tomar decisiones. Ahí yo le dije, Gus, o sea, estoy haciendo, pero no me funciona. ¿Qué hago? Y ¿sabes qué era, qué pasaba en ese momento? Que mi autoestima estaba bajo, que no estaba, no tenía la confianza y la certeza, y que no estaba vibrando. O sea, que no estaba con la intención correcta. Y para que este negocio te funcione, tú tienes que estar con la intención correcta, y tienes que tener la creencia alta y el autoestima alto, para entender cuánto mereces, y salir a construir ese ingreso que tú sabes que mereces, que tú sabes que puedes, y que tú sabes que puedes ir por más. Yo mucho tiempo gané $2,000 al mes, porque por mucho tiempo pensé que eso merecía, hasta que me di cuenta que no, que sí podía más. Y los últimos tres años he ganado más de seis cifras cada año. Y ¿sabes qué? El punto número siete y súper importante es tener un mentor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees que ya la hiciste, hay alguien que te demuestra que se puede más. Esa foto es viejísima, y quise ponerles porque, de verdad, quiero que vean, literalmente, él les gusta hace, no sé, esa foto creo que es de hace cinco años atrás. Dani, hace cinco años atrás. Yo hace unos cinco o seis años atrás. Y de verdad, cuando estábamos iniciando en la industria, cuando construimos equipos y se nos fueron equipos, cuando estábamos aprendiendo a desarrollar liderazgo y todo. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he tenido un mentor, y la verdad, yo siento que es parte fundamental de todo mi crecimiento, de todo el resultado, de todo lo que está pasando en mi organización, en mi equipo de trabajo, de todo lo que he logrado construir. Porque realmente el mentor te estira, el mentor sube tus estándares. Y para que tú puedas ir por más, necesitas alguien que tenga hambre de éxito, que tenga ganas de crecer, que se mantenga siempre despierto, que se mantenga siempre corriendo. Yo te puedo decir algo, y Gustavo Salinas es la persona más enfocada que yo he conocido en mi vida. En mi vida. O sea, cuando yo te hablé de prioridades es porque él me enseñó eso, y su prioridad siempre ha sido número uno, negocio, crecer, negocio, crecer, negocio, crecer. Porque yo no he conocido una persona más enfocada y trabajadora que él. Porque cuando, tal vez yo puedo sentir como, ah, ya estoy bien, él me muestra que se puede más, que está viajando a no sé cuántos países, que en una sola semana se suben ni sé cuántos aviones, que en un solo día va a tres eventos, que está desarrollando un líder y luego está desarrollando otro, que está sacando un nuevo rango y luego ya está lanzando otro. Me hago entender. Entonces tú necesitas un mentor que tenga ese deseo, esa hambre de éxito, esas ganas de crecer y sobre todo un mentor que te quiera lo suficiente como para poder decirte qué es lo que necesitas para poder avanzar y crecer. Yo creo que él me ha dicho lo que me ha tenido que decir las veces que he estado receptiva a recibirlo. Y una de las cosas que me dijo al inicio cuando yo arranqué, y de verdad que lo tomé súper bien. Mira, él me dijo, cuando yo arranqué en la industria, me dijo, Gaby, ¿cuánto quieres ganar? Yo le dije dos mil. Me dijo, ¿te puedo decir algo para que te vaya bien? Yo le dije, sí, claro. Y me dijo, mira, Gaby, tu personalidad en este negocio no va a pagar muy bien. Así que si quieres ganar más, tienes que cambiar tu personalidad. Y el contexto a todo esto es que yo a Gustavo lo había visto por segunda vez en mi vida. Ni siquiera me conocía. Pero ¿sabes qué? Yo tenía tantas ganas de crecer que lo tomé súper bien, lo entendí, le dije, listo, dime qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, y yo lo hago. Y de verdad, o sea, este negocio es súper chévere porque no solo se trata, sí, o sea, se trata de construir rangos y crecer y metas, pero también se trata de desarrollarte a ti y estar dispuesto a cambiar lo que tengas que cambiar, a trabajar lo que tengas que trabajar, a rediseñarte constantemente. Y él me dijo, cambia la personalidad. Y yo lo hice, empecé a trabajar en eso, empecé a preguntar constantemente, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que cambiar? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué sientes que necesito trabajar ahora? ¿Qué sientes que necesito mejorar? ¿Ok? Así que realmente creo que el mentor es clave porque tú vas a ir hasta donde estén tus estándares. Y yo siento que Gustavo siempre nos sube la valla mucho más alta porque cada vez está creciendo mucho más, sus cheques están creciendo mucho más, sus equipos y organizaciones están creciendo mucho más, está atrayendo líderes, está viajando por el mundo, está invirtiendo, está, o sea, y de verdad, se ve el progreso. Y cuando tú sientes como que vas bien, él dice, ya estoy comprando, no sé, mi cuarto inversión, mi cuarto departamento, estoy, tenía el Mercedes y luego se fue a Maserati. Entonces empieza a subir muchísimo el nivel de exigencia y tú quieres un mentor que siempre te tenga corriendo. Pero sobre todo, yo siento que el mentor aparece cuando el alumno está listo. Y creo que lo más importante es que tú seas esa persona dispuesta, esa persona enseñable, esa persona humilde para aprender constantemente y que de verdad entiendas que lo que quiere la persona que te está guiando y te está apoyando es tu crecimiento. Y lo que te dice es para mejorar y te lo dice para crecer. Y siento que para mí ha sido fundamental tener a Gus, tener a Dani. Así que vamos a ponerle un 77777 en el chat a nuestro Corona y Presidente 2, por favor, de la compañía. Un 77777 en el chat me va a ayudar a ponerle a Gus que está ahí conectado en agradecimiento. Así que amigos, yo creo que hoy en día tenemos a los mejores mentores, tenemos el mejor liderazgo, tenemos realmente lo mejor de lo mejor en By Design. No solo los servicios, no solo los productos, no solo el soporte y el corporativo. Tenemos liderazgo de excelencia por los resultados, por el crecimiento, por todo lo que están haciendo y que nos permiten tener estándares súper altos para saber que apenas estamos iniciando y que vamos a ir por más. Sí o sí, vamos a ir por más. Así que de verdad ha sido increíble poder compartir con ustedes. Chat no tenía una foto contigo, así que me tomaré en Cancún. Tenía una foto con Chat y con Chanida y Natida y de verdad conocerles fue increíble. El liderazgo es real, tienen una experiencia increíble, tienen un liderazgo intachable, impecable. Yo he leído sobre ellos y me alegra muchísimo saber que estamos trabajando en la mano de los mejores. Así que muchísimas gracias por esta noche, muchísimas gracias Chat por el espacio, que tengan una excelente, excelente noche a todos. Muchas gracias, Gabby. Beatty Nation, como pueden ver, del entrenamiento de esta noche, amo el hecho de que ella ha recolectado historias, ha compartido experiencias, pero también es un momento importante, les ha dado estos puntos para que ustedes puedan convertirse en un presidente increíble como Gabby. Así que muchas gracias por tu entrenamiento, Gabby. Beatty Nation, coloco el número 7 en el chat para agradecerle a Gabby por su increíble entrenamiento de esta noche. Y saben algo, Beatty Nation, no puedo esperar para escuchar sus historias, para que estén en este panel como un presidente superior y que puedan compartir su historia. Voy a tomar fotografías, ¿sabes? En el pasado, Natida y yo, literalmente, si eres un presidente, tomamos una fotografía de la vista de galería y demás, para que podamos imaginar que estemos ahí. Así que, damas y caballeros, la próxima semana, chicos, en Mind Movers, estaremos en vivo desde Cancún. En vivo desde Cancún. ¿Y saben algo? Si el internet es bueno, y es bueno, es decente, estaré alrededor, me parece que tendremos en la recepción en ese momento, estaremos por ahí diciendo hola a todos los presidentes, diamantes, coronas, y, ¿sabes? Discúlpalos si es que van a Mind Movers y suenan algo lulu, ¿sabes? Algo cucu. No sé si podamos traducir esto, pero si suenan algo extraños, simplemente espéralo. Pero estaremos ahí en vivo, directamente desde Cancún. No puedo creer que estamos tan cerca, y que ya pasaron dos años de Beatty Nation, pero se siente como si fuera ayer. Natida y yo estuvimos con Sofía hace unos días, y realmente dijimos, guau, no puedo creer que sentimos en nuestras pieles, en nuestras pieles, que no hemos alcanzado ni siquiera la superficie de lo que es By Design. No hemos alcanzado ni siquiera el 1%. Y a donde queremos ir, a esa compañía multimillonaria, es que siento que ni siquiera es el 1%. Y seguimos construyendo. Hemos estado hablando con uno de nuestros presidentes, que está aquí ahora mismo, que llevó a uno de los líderes hace unos días. Y, ¿saben algo? Hemos estado mensajeando, y aún no puede creerse. Los digo, este caballero ha estado en esta industria por mucho tiempo, y ha tenido mucho éxito. Y dijo, no puedo creer que apenas tengan dos años, con todas estas bases que han creado. Con este tamaño del equipo corporativo, con el tamaño de la oferta, y con lo que es Be During Vacations que acaba de salir, él dijo, guau, no puedo creer lo que hemos hecho. Y él estaba demasiado emocionado. Como muchos, muchos de nuestros líderes que se han unido a By Design, no pueden creer lo que hemos reunido. Y como siempre digo, no hemos ni siquiera alcanzado la superficie. Así que, ¿qué significa eso para Be The Nation? ¿Qué es lo que significa para la Nación By Design? Significa que ustedes tienen la posibilidad, la oportunidad de estar al comienzo de By Design, de los multibillones, multibillones. Amo esto, amo esto completamente. Y, ¿saben algo? Todo comienza en ustedes. Tú puedes decidir solamente vernos y convertirte en multibillones, o puedes hacer que suceda. Así que hay muchas personas por ahí que son espectadores, y hay muchas personas por ahí que son jugadores. Lo increíble acerca de By Design es que puedes elegir. Puedes decidir simplemente ser un espectador o jugar. La decisión está en ti. Así que, damas y caballeros, haremos lo que todas las semanas, después de la cuenta regresiva de 5, diremos, como siempre, presidentes y superiores, voy a decir, somos Be The Nation, y vivimos nuestra vida By Design y vamos a bailar y vamos a divertirnos. Y vamos a colocar esa canción de Pitbull. Así que después de la cuenta regresiva, pueden quitarse el mute y podemos hacer lo de siempre. Amo esto completa, completamente. Así que, preparados, 5. Preparados, preparados, por favor. Be The Nation, por favor, sean parte. Sean parte de esto. Tenemos a más de mil personas. Así que prepárense, todos prepárense, enciendan sus cámaras, en 5, en 4, 3, 2, 1. ¡Sobre The Nation, por favor, sean parte de By Design! ¡Sobre The Nation, por favor, sean parte de By Design! ¡Sobre The Nation, por favor, sean parte de por favor!